En unos minutos inicia el partido de la Leagues Cup entre Nueva York City vs Atlas y así saldrán los jugadores roja y negros a la cancha con el número 12 Pargas, con el número 14 Reyes, con el número 5 Santa María con el número 2 Nervo, con el número 4 Abella, con el número 17 Martínez con el número 26 Rocha, con el número 23 Caicedo, con el número 209 Guzmán con el número 8 García y con el número 30 Aguirre y la banca es la siguiente, con el número 1 Hernández, con el número 3 Domínguez con el número 6 Saldívar, con el número 11 Manotas, con el número 13 Gadi con el número 18 Márquez, con el número 20 Zumaque, con el número 21 Robles con el número 24 Morantes, con el número 32 Silva, con el número 181 Arce y con el número 189 Abraham Vaz y todos ellos son dirigidos por Benjamín Mora con el número 21 con el número 21